...comunicación. Bueno, lo que aprovecho también para comentarte, Carolina, que en el caso de la ONG Enamorarte, una de las cosas que nos contaba Estela Maris, es que, bueno, están trabajando fuertemente en la búsqueda, sobre todo, de un espacio de la ONG para seguir desarrollando las actividades, las actividades que son tan importantes para el proyecto que viene llevando adelante. ¿La tenemos, no? Ahí la tenemos. ¿Cómo estás, Estela Maris? Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? Vos sabés que contanos un poquito de qué se trata el proyecto de la ONG Enamorarte. Bien. Enamorarte ONG es un espacio artístico y terapéutico para personas con discapacidad. Estamos transitando este proyecto desde el año 2015 y, bueno, nuestros objetivos son ayudarlos en su autonomía y explotar al máximo el potencial artístico de las personas. Hacemos actividades desde el disfrute y que tienen que ver con el arte. Estela, ¿qué tipos de actividades y talleres se realizan? Bien, en este momento tenemos tres talleres. Uno es de movimiento, donde exploramos las danzas folclóricas, ritmos latinos, tango. También tenemos actividades que tienen que ver con la educación física. Y después tenemos un espacio de serigrafía, donde los chicos hacen un acercamiento a un oficio de serigrafía artesanal y máquina de armado de ping. Ahí estampan remeras, arman destapadores, ping, llaveros. Y después tenemos el staff de bailarines estables, que son 12 parejas que están preparados para cualquier invitación, digamos, cultural, social. Bueno, hemos llegado hasta Cosquín, así que imagínense que están preparados. Bien, buenísimo. ¿Ahí se realiza un matiné? También realizamos una vez por mes, si nos permite el espacio y demás, porque es toda una movida impresionante. Pero sí, somos, te diría, los primeros que empezamos a hacer matiné el año pasado. Estamos ahí, por ahora, en el Club Huracán, Colón, Cacifunes. Y sí, hacemos una por mes. Ah, bien, bien. Todo un desafío, me imagino, Estela Maris, ¿no? Porque recién cuando estábamos esperándote para charlar, contábamos, ¿no? Que muchas veces hay una fuerte marca cultural que cuando pensamos la discapacidad, lo pensamos desde la tensión, digamos, incluso hasta la tensión de la enfermedad, y por ahí no tanto espacio de disfrute, ¿no? Desde ese lugar. Exacto. Sí, sí. Nosotras, las que, bueno, creamos este espacio, somos todas docentes en actividad. Me acompañan terapistas ocupacionales, maestras especiales, ATs, acompañantes terapéuticas. Y, bueno, lo que hemos visto en el trabajo a diario es que justamente faltaban estos espacios donde se puedan encontrar con pares y puedan disfrutar de lo que más les gusta, que es bailar. Porque la verdad que a todos nosotros siempre decimos que ponés música y, bueno, bailan todos. Buenísimo, la verdad que buenísimo. Para quienes nos están escuchando, estamos hablando con Estela Maris Campos, ella es coordinadora de la ONG de Enamorarte. ¿Vos sabés que vos charlamos un cachito hoy a la tarde que están muy involucrados, involucradas en la búsqueda de un espacio, ¿verdad? Sí, es como que este año, este 2023, comenzamos con la premisa de, bueno, de poner energías, de tratar de soñar, bueno, de lo que venimos soñando con un espacio propio, ni hablar. Sí. Pero, bueno, estamos como por tirar una idea, un proyecto de buscar por ahí sponsors o algún empresario que se quiera acercar. Estamos creando un video que va a salir en difusión en estos días, donde vamos a explicar la necesidad de la ayuda, más que nada económica ya. Ahora, si bien el país está atravesando, y esto también nos atraviesa a todos, es lo económico, nosotras siempre decimos lo mismo, que sin dinero hacemos todo esto, no queremos imaginar con un poquito de ayuda mensual fija. Así que sí, estamos en la búsqueda de un espacio, y tampoco es como cualquier espacio, porque tenemos muchos concurrentes que se manejan solos, y como que tiene que ser un lugar medio céntrico, bueno, con accesibilidad ni hablar, con baños para personas con discapacidad, y bueno, ahí vamos, y bueno, estamos convencidas que este año se va a dar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que sigan ahí creciendo y apostando, ¿no?, a la integralidad, ¿no?, porque con todas las actividades que nos estás comentando, la verdad que es más que merecido. Digo, aquella que quiera participar, que quiera sumarse, que quiera colaborar, bueno, vos ahí nos dirás cómo se puede hacer, ¿no? Sí, nosotros ahí en nuestra página, en nuestras redes sociales, está toda la información del CBU, donde la gente puede colaborar, que es el CBU de la ONG. Bien. Quiero destacar también que tenemos todo en reglas, somos una de las pocas ONG de Mar del Plata que tenemos todo al día, o sea, puede cualquier persona donarnos cualquier dinero, que nosotros pueden ver todos los papeles, tenemos una contadora que también es súper solidaria y voluntaria, que nos lleva todo al día, y bueno, y a veces nos parece como, nada, una utopía que no, que nunca podemos acceder a becas o a subsidios teniendo todo al día, es como muy inaccesible de todo, muy lejano, pero bueno, como te digo, la energía la tenemos puesta ahí, así que este año creemos que algo lindo se tiene que dar. Estela Maris, te vamos a agradecer muchísimo, vamos a seguir atentos, atentas al trabajo que vienen haciendo y también difundir, replicar. Yo te escuchaba claramente el gran desafío que tienen todos aquellos actores y personas que encaran proyectos de gestión social, comunitaria, donde bueno, como se dice siempre, las necesidades son infinitas, ¿no? Y a veces las políticas públicas no terminan de llegar, ¿no? Para que se puedan implementar mejores proyectos y acceder a más derechos, ¿no? Porque realmente vos contás, ¿no?, esto de la ONG y es un desafío enorme para quienes encaran este tipo de proyectos. Sí, yo lo creo. Nosotros tenemos también un costado solidario que, bueno, hemos aprendido de nuestro padrino Juan Rey, de la ONG Hazme Reír, y que se fortaleció mucho en pandemia, al no poder estar con los chicos en presencialidad, se nos hacía muy difícil que se pudieran conectar, más allá de que algunos no tenían los medios, les daba mucha impresión ver a sus profes en las pantallas. Entonces, bueno, empezamos una movida solidaria y tenemos mucha gente que confía en nosotros. Siempre que publicamos un pedido, la verdad que tenemos la suerte de que nos llega a las manos y de nosotros poder entregar eso. Keops es un lugar y un punto de recepción de donaciones. Sí. Y, bueno, por eso estamos como empezando a pedir esta ayuda. Y sí, ni hablar, ojalá el municipio pudiera darnos una ayuda, no sé, en un espacio, en una ayuda económica. Hace poco entregamos un proyecto para que los concejales por ahí puedan hacer algún, o desde algún departamento, lugar de la MUNI que nos dé un fondo en común económico, un incentivo para aquellas ONG como la nuestra que trabaja arduamente y voluntariamente, porque la verdad que es todo un voluntariado hermoso, pero bueno, cuesta cada vez más sostenerlo. Muchísimas gracias, Estela Maris, por tomarte este momentito con sanos y sanas de la azotea. Te mandamos un gran abrazo desde acá. Bueno, a ustedes. Gracias, Estela Maris. Gracias, gracias por hacer público este trabajo. Y, bueno, no quiero dejar de destacar que tengo una comisión de mamás que también está ahí apuntando y ayudando siempre. Y, bueno, gracias a todas las familias por confiar en nosotros. Un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias. Bueno, pasó Estela Maris Campos, coordinadora de la ONG Enamorarte. La verdad que...